¡Ayuda, Mario! ¡Resistan, pandas! ¡Vamos por ustedes! ¡Stripes! ¡Ayuda! ¡Miren! ¡Es el pequeño Pity! ¡Pero está tan alto! ¿Cómo lo bajaremos? ¡Oigan! ¡Hay una forma! ¡Lo haremos columpiándonos! ¡En ese paseo pirata! ¡Guau! ¡Gran idea! ¡Lo activaré con este botón! ¡Ah! ¡El barco no se mueve! Ya veo el problema. Parece que este paseo no tiene sus engranajes. ¿Engranajes? ¿Y qué es eso? Un engranaje es una rueda especial con muchos dientes. Esos dientes conectan a los engranajes. Un motor usa su potencia para mover el primer engranaje. Y ese engranaje mueve a otro engranaje que mueve a otros más hasta que la potencia recorre toda la máquina y la hace andar. ¡Oigan! ¡Ahí hay engranajes! ¡Vamos a usarlos para reparar el paseo! ¡Sí! Para hacer que el paseo pirata funcione, debemos usar tres engranajes. ¿Aquí hay tres engranajes? No, aquí hay solo dos engranajes. ¡Aaah! ¡Rápido! ¡Miren! ¡Hallé otro engranaje! ¿Ahora tenemos tres engranajes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Funciona! El motor está moviendo los engranajes y mueve el paseo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Lo salvaste! ¡Oh, gracias, Stripes! ¡Ayuda! ¡Miren! Es la pequeña Peggy, allá, en la Rueda de la Fortuna. Pero la Rueda de la Fortuna tampoco tiene engranajes. Tenemos que repararla para poder salvarla. La Rueda de la Fortuna necesita cuatro engranajes. ¡Vean esto! Aquí hay más engranajes. ¿Esos son cuatro engranajes? ¡Sí! ¡Son cuatro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Woohoo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora solo queda un panda por rescatar. El pequeño Paule. ¡Woohoo! ¡Y miren! ¡Su burbuja está flotando por esa atracción espacial! ¡Woohoo! Y parece que necesitaremos cinco engranajes para repararlo. ¡Woohoo! ¡Ahí hay engranajes! ¿Esos son cinco engranajes? ¡No! ¡Son solo tres engranajes! Encontré un engranaje más. ¿Ahora hay cinco engranajes? ¡Aún no! ¡Wow! ¿Y qué tal ahora? ¿Ahora hay cinco engranajes? ¡Sí! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡De nada, pequeños pandas! ¡Nos alegra que estén bien! ¡Oh! 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 ¡Te vinieron, saracá! ¡Te vinieron, saracá! ¡Te vinieron, saracá! ¡Te vinieron, saracá! ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Vías de tren! Este túnel debe ser un atajo para cruzar las montañas. ¿Un atajo? ¡Oh! ¡Adoro los atajos! ¡Oh! Este es un atajo muy movido. Aguarda, Sparkle. No podemos conducir rápido en vías de tren. Sí. Para ir más rápido, debemos transformarnos. ¡Oh, sí! Somos trenes de alta velocidad. ¡Monstar Machines! ¡Wow! ¡Vamos, trenes de alta velocidad! ¡Por aquí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh, me pregunto qué sonido será ese! ¡Oh, oh! Eso se oye como... ¡Carneos! Empagaduras están arrojando botes de basura apestosos a las vías. Ayúdennos a esquivarlos. ¿En cuál vía están los botes de basura? ¡La vía azul! ¡Sí! ¡Rápido, Sparkle! ¡Cambia de vía! ¡Miren! ¡Es el final del túnel! ¡Pero volvieron los carneros y ahora están arrojando los botes en dos vías! ¿En cuáles vías hay botes? ¡En la azul y en la roja! ¡Y nos vemos, carneros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! Construir, 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 construir! ¡Oh, cuidado! ¡Jafones! Ese robot constructor está haciendo un muro para detenernos. No podemos rendirnos ahora. Debe haber una forma de cruzarlo. ¡Oh, tengo una idea! ¿Por qué no saltamos el muro con esto? ¡Una onda! ¡Sí! ¡Excelente idea, Sparkle! Solo debemos lanzarnos en la trayectoria correcta ¿Esta trayectoria servirá para cruzar el muro? ¡No! Intentemos de nuevo ¿Esta trayectoria servirá para cruzar el muro? ¡Sí! ¡Tomo Monster! ¡Aquí vamos! ¡Fuera! ¡No puedo dejar que Blaze y Sparkle me repasen! ¡Quiero ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Tapones! ¡La pista está rota! ¡Ay, qué mal! Parece que ahora nadie podrá llegar a la meta ¡Excepto por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Debe haber alguna forma de poder cruzar! ¡Oh, ya sé! ¿Y si aceleramos súper rápido y cruzamos saltando? ¡Sí! ¡Es hora de usar la super velocidad! Para usar la super velocidad, digan... ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Sí, Blaze! ¡Muy bien! ¡Lo logramos, Blaze! ¡Ganamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Así será! ¡Fue una carrera increíble! ¡Vaya! ¡Gracias a todos! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Tengo todas mis pegatinas! ¡Y ganamos la carrera! ¡Muchas felicidades, Sparkle! ¡Estoy realmente orgulloso de ti! ¡Gracias, Blaze! ¡Vamos, amigos! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ayúdenme a convertirme en una excavadora de taladro! Primero necesitamos una cuña. Es la pieza puntiaguda que parte las rocas grandes. Para hacer la cuña, digan... ¡Cuña! ¡Cuña! ¡Muy bien! Ahora necesitamos un pistón que suba y baje para golpear el lado plano de la cuña. Para hacer el pistón, digan... ¡Pistón! ¡Pistón! ¡Excelente! Por último, necesitamos un brazo articulado lo suficientemente fuerte para mover el taladro. Para hacerlo, digan... ¡Brazo articulado! ¡Brazo articulado! ¡Sí! ¡Soy una excavadora de taladro Monster Machine! ¡Vamos, amigos! ¡Rompamos algunas rocas! ¡Sujétate, huevo! ¡Segue, amigos, en camino! Para subir a donde está el huevo, tenemos que partir las rocas apenas las veamos. Cuando vean una roca, digan... ¡Roca! ¡Roca! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Se creen que vienen más rocas! ¡Rompe las, Blaze! ¡Hagámoslo! Cuando vean una roca acercarse, digan... ¡Roca! 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 ¡Miren, ahí está el huevo! ¡Lo logramos! ¡Oh, huevo! ¡Seg nunca deja que algo malo te pase! ¡Vamos, chicos! ¡Démonos prisa para llevar el huevo a un lugar seguro! ¡Vaya! ¡Rescataron al huevo, chicos! ¡Esto fue increíble! ¡Increíble! ¿No te pareció increíble, Crusher? Sí, pero fue mi idea que ellos fueran a rescatarlo. Así que yo también soy un héroe, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Chicos, miren! ¡Por allá! ¡Oh! ¡Nido de huevo! ¡Nido de huevo! ¿Ves huevo? ¡En casa! ¡Como Zeg prometió! ¡Ahora Zeg debe ir, Zeg! ¡Huevo portarse bien! ¡Zeg te extrañará! ¡Adiós, huevo! ¡Espérase! ¡Mira! ¡Oh, huevo! ¡Tú naciendo! ¡Quiero ver! ¡Huevo! ¡Ya no huevo! ¡Tú, bebé Monster Dactilo! ¡Y tú, muy lindo! ¡Bebé Monster Dactilo! ¡Mira! ¡Aquí está tu mamá! ¡Y está muy feliz de verte! ¡Zeg, hiciste un gran trabajo trayendo a ese bebé Monster Dactilo a casa! ¡Oh! ¡Zeg no podía hacerlo sin amigos de Zeg! ¡Chuca esa llanta, amigo! ¡Wow! ¡Zeg! ¡Creo que el bebé Monster Dactilo quiere darte las gracias! ¡Oh! ¡De nada! ¡Ese bebé Monster Dactilo les da todas las gracias con besos! ¡No es lindo, Crochet! ¡Si hay algo que no me gusta, es un beso grande y húmedo! ¡No gracias! ¡Besos! ¡Besos!